Una temporada más en esa final de Copa Y bueno, vamos a ver que es el Barça Que tiene un mal resultado de la ida Es el Barça, que no va a caer ante el Almería, vaya Sería aquí la sorpresa de la serie La sorpresa del año en modo carrera Que el Almería se cargue al Barça en semifinales de la Copa ¿No os imagináis, tío? Sería brutal, eh Sería brutal, tío Bueno, pues el Real Madrid jugará la final Y si no me equivoco Deberíamos saber ya Ya sabemos quién la juega Voy a negociar esto, Sergio López 4-600, voy a intentar sacar 5 Voy a intentar sacar 5 Y si no, pues nada, pues Madrid-Almería en final de Copa A ver, no creo Ojalá, ojalá Un Madrid-Almería Ojalá Madrid-Almería Porque eso daría para muchos memes Un Madrid-Almería en una final de la Copa Almería que está jugando en segunda Que yo sepa no ha ascendido Vamos a comprobarlo Pero no me suena El Almería no ha ascendido El Almería está jugando en segunda El Almería jugando en segunda Se habrá metido en la final de la Copa del Rey Bueno, bueno, bueno Dos a dos El Barça no ha sido capaz de ganar al Almería Y se ha metido por los goles fuera de casa Que perfectamente podría haber sido la prórroga Lo sabemos, igual ha sido los 90 minutos Pero puede que haya sido la prórroga Y haya sido con la regla Esta injusta de que En la prórroga siguen contando doble los goles Pues mira, Almería No se habrá metido en la final de Copa Pero le ha echado un par de huevos Y no ha perdido contra el Barça Ha caído limitado por los goles fuera de casa Pero no ha perdido contra el Barça Qué huevos he echado a la Almería, tío Qué huevos he echado a la Almería Me alegro Me alegro por la Almería Y ojalá ascienda a la primera De hecho, voy a mirar cómo va el Almería Me interesa ver Cómo va A sexto Hay que apretar, chicos Hay que apretar Qué tenéis que hacer de la primera Hay que apretar, chicos ¿Qué es esto? Sextos Están en puestos de playoff Pero están bastante lejos Están bastante lejos del acceso directo Están a 13 puntos del Elche Hay que apretar, hay que apretar, ¿eh? Hay que apretar Hay que apretar y que ascender a la primera Que yo quiero ver a Almería en primera, ¿eh? Este Almería Que le han matado 3 al Barça En las seis finales de la Copa Lo quiero ver en primera Ya veremos si lo vemos o no En la tercera temporada Pero esta segunda continúa Y el Barça está a seis puntos en liga Así que no conviene dejarse puntos En general nunca conviene dejarse puntos, ¿no? Pero el Barça está ahí, ¿sabes? El Barça está ahí Vamos a la entrada de Kavaminga Que no ha jugado hoy Vamos a la entrada de Luka Jovic Que sí ha jugado pero de extremo derecho Y... Tercer cambio No No va a haber tercer cambio Eiba Real Madrid En Ipurua Repitiendo el partido de hace unos días Y ganamos 0-1 Con ocho tiros Y siete oportunidades Ocho tiros Siete oportunidades Un buen Bueno Podría haber sido alguno más, ¿no? Pero no No ha sido No ha sido ninguno más Lo bueno es que hemos sumado los tres puntos Pero la victoria Se está por la mínima Tío No las entiendo, tío De verdad Es tan difícil marcar un gol, tío Si hay siete oportunidades Es tan difícil marcar Dos de siete No te pido Que ganemos 0-4 Te pido que Que se marquen dos al menos Dos al menos, tío Bueno Seguimos aquí con nuestros juveniles Y tenemos un mensaje ¿Interrupción de qué? Sergio 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 Que pesado Hijo Sergio Que pesado Segunda vez que rechaza irse Sergio Eres de los pesados Sergio es de los pesados Sergio lo suyo es que lo metamos En una operación de intercambio Porque Sergio es de los pesados De los pesadísimos Jovic es muy efectivo Si, la verdad es que Jovic Está siendo muy, muy efectivo Jovic marca bastante En este modo carrera Si Sin duda Actualización de los generadores Los noruegos Mira, aquí hay un noruego Un noruego bueno Oliver Jorgensen Robert Olsen Y ya está Porque este es malísimo Este es malísimo Malísimo Este es malísimo Y a ti te voy a fichar Porque tengo hueco Que si no te he dejado fuera también La convocatoria de España 16 de marzo Estamos a 12 Después del partido de Champions Pero no Sí Atentos a eso Y atentos también A este partido contra el Levante El Barça a 9 El Barça a 9 El Barça a 9 Y nosotros que tenemos Después de este Levante El partido de Champions Contra la Juventus De Turín Cambios Jugadores a los que dar descanso Mira, de forma física Están todos perfectos Están todos perfectos Nos vamos a quitar a los jugadores Que tengan menos resistencia Y además que tengan poca soltura Por ejemplo Rafael Baran tiene 90 de soltura Puede que le cuelen un entrenamiento Si le cuelen un entrenamiento Mejor ir dándole descanso desde allá Más Más, 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 más Alguno con baja soltura 91 Haaland 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 ya ha descansado antes Resistencia 87 Mira Haaland va a jugar Mira Haaland va a jugar Pero voy a quedar a que tenga menos resistencia Y ya está Pasando a la soltura Tenemos un equipo muy resistente Es que Haaland con 87 de resistencia Es de los menos resistentes del equipo No, por acá Bueno, se ha quedado a A Aguar Venga, voy a sacar a Luka Jovic Vamos a darle continuidad a Luka Jovic Que ha marcado antes Voy a dejar a Haaland por ahí por el banquillo Y contra el levanten el Bernabéu Victoria Victoria Ahí está Por dos goles a cero Y Lennem Mbappé Y Hussein Aguar Han entrado dos Bueno Vamos mejorando, ¿no? De uno pasamos a dos goles Bueno Algo es algo La Champions Que nos separaron Lo solo seguido Pues una victoria del City Que debería pasar Aunque juegue fuera Un empate de Atlético de Madrid fuera Que debería confirmar el pase ahora en casa Una victoria de Liverpool fuera Que va a clasificar a Liverpool Y por aquí ya hay clasificaciones Porque el Barça Gana el Feyenoord por goles fuera de casa El Barça está sufriendo Madre mía, el Barça Qué desastre el Barça Pasa en la Copa Por goles visitantes Contra el Almería Pasa ahora por goles visitantes Contra el Feyenoord En octavos de Champions Ojo el Barça, eh En una mala situación Claramente El Dortmund se carga al Inter Fecheando en la Champions Una vez más Conmigo no, eh Ganaron la Champions Y el Triplete Pero Conmigo caen Caen mucho Chelsea se ha cargado a Benfica Y el Manchester United Da al Borussia Mönchengladbach Así que de momento Están en octavos En cuartos, perdón Barça Borussia Dortmund Chelsea Manchester United El United es un equipo Muy pesado Creo que al Dortmund Lo superaríamos fácil Creo que al Barça Lo superaríamos fácil La verdad A doble partido A doble partido Yo creo que superaríamos al Barça No me saquéis este clip Si me toca al Barça En cuartos Y me elimina Por favor No me saquéis este clip Si me toca al Barça En cuartos Y me elimina Pero A priori Al Barça A doble partido Los ventilamos Después contra el Chelsea Sería un partido interesante Sería un crossover Y contra United Ojo Ojo que United Ya sabéis que lo considero No sé si Uno de los mejores equipos De modo carrera En simulación United lo considero Uno de los mejores equipos De modo carrera En simulación Hola Twitch John ¿Qué intentas? No tengo esos comandos activados Hola Dark ¿Qué tal? Pues ¿Qué tal? Richard Estamos bien Tío Muy bien Muy bien O de Garifede Misma media 90 Sí, sí, sí De locos De locos La verdad que sí El siguiente será Haaland Seguramente en llegar Acabo de ver a Carvajal Con 88 Creo que sí Bueno Revancha contra la Jove Bueno, revancha Si es que se puede llevar Revancha ¿Qué hace? ¿Quién es el entrenador De la Jove, tío? Ha metido ahora Llorente en el centro Y Arturo en banda ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Aquilini ahora lo pone De central derecho En ozurdo Cabotén que es diestro En la izquierda No sé No sé qué está haciendo Aquí el entrenador De la Juventus de Turín No sé muy bien Qué está haciendo A ver Damos descansos Venimos un 0-3 Mira, Vinicius Vas a jugar Vas a jugar, Vinicius Joder, Vareja La van a jugar seguro Yo creo que no va a hacer Ningún cambio más De caso de Lee El Littado está igual de cansado Así que no No, pues entonces No cambia nadie Va a ser Mira, voy a poner a Doriozola Porque es el lateral suplente No juega mucho Y Carvajal está fuera Vale, Carvajal No tengo nada en contra tuya Pero Entiéndeme Ya te he vendido Ya Vamos a ir invirtiendo Un poco en el futuro Los partidos importantes Los vas a jugar tú, Dani Pero Hay que ir invirtiendo Un poco en nuestro futuro Y ya Carvajal No es nuestro futuro Pues Real Madrid Juventus Real Madrid Juventus ¿Sale con ese don Cerrado? Sí, sale con ese don Cerrado Tontísimo Tontísimo No sé quién es el entrenador De la Juve Pero La idea de meter a Artur En banda derecha A mí Me genera dudas No lo sé Se llevó tres La Juve en la ida ¿Cuánto se llevará en la vuelta? Pronto Lo descubriremos O sea Yo vamos a ganar el partido No hace falta que ganemos 4-0 No Ganar el partido Incluso un empate Bueno no Un empate no Quiero ganar el partido Venimos muy bien Pero Vamos a ganar el partido Sabes que también Le he metido el Madrid A la Juve 0-3 Y En esos Cuartos en final De la Champions En 2018 Y Acabó la cosa Acabó la cosa fea Acabó la cosa fea Y con penalti A Lucas Vázquez En el 90 Tempo de descuento Doriozola Cuando con Bernardo Silva Bernardo que controla Y sale fuera Llega Bernardo Ahí ha presionado bien ahora Y se la ha llevado Haaland Bernardo Silva Atrás a Doriozola De nuevo Bernardo con Casemiro Ahora Vale verde Balón para Haaland Dentro del área Haaland Atrás a Vinicius Y Vinicius Que aparece para remarcar En primero tío Vinicius Junior Tío Increíble Increíble Debiste haber fichado Pau Torres De cuarto central Para mejorarlo Para la selección Habría estado bien ¿Verdad? Mira Para la próxima temporada Fernandinho Lo vendré casi seguro Y ahí surgirá La opción Pau Torres Una pregunta Quería preguntar Si podrías fichar A mi jugador favorito De mi país Mira Aquí tenemos unos retos El reto consiste En que Si tú te suscribes Yo ficha a ese jugador Si tú te suscribes Al canal Yo ficha a ese jugador Esos son los retos Que llevamos aquí Sol de Bernardo En esa pared Con Alan Que no ha marcado Pero ha dado dos Dos asistencias Y Arley Prado Es necesario Que Gran Madrid Fiche a David Alaba No sé si necesario Pero es una buena oportunidad De mercado En su jugador Que ahora mismo está libre Ahora mismo no Que va a quedar libre Perdón En junio Un jugador Nivel Top mundial Central Zurdo En Madrid No tiene ni un solo central Zurdo Tiene cuatro centrales Diestros Y Litao No está dando el nivel Nacho sí Nacho el año pasado no Este año sí Y Marcelo Y Marcelo tampoco Al nivel Alaba Puede venir Y puedes quitar Un jugador De la plantilla Quitar un jugador De la plantilla Me refiero a que Ahora en Madrid Tiene ocho Ocho defensas Doblando puestos Podría estar En la próxima temporada Perfectamente Con siete defensas Limpias a Militao O Nacho Y a Marcelo Y te quedas con Galava Puede jugar de central Y te puedes jugar De la plantilla Izquierda Y me parece Tía Perfecto No me dejan Suscribirme A ningún canal Bueno pues No habrá fichaje De Gonzalo Plata Lo siento Real Madrid 2 Juventus 0 Al descanso 5-0 Ahora mismo en el global No le estoy haciendo Mucho caso al partido Pero es que claro Del 0-3 de la ida Y de que ha marcado Vinicio nada más empezar Ha marcado otro gol Bernardo Ha le han llevado Dos asistencias Increíble ¿Cómo vamos a formar? Porque si veo Algún jugador cansado Lo cambio rápido Esto está Más que decidido Y Vinicius Siendo decisivo Otra vez en la Champions Ya lo fue la pasada temporada Ya tuvo Vinicius La pasada temporada Hubo un partido interesante En la Champions Y vuelve a ser decisivo Ahora Ganero por Vinicius ¿Qué cambios planteáis Para el partido? Veo ahora en el chat Antes de que lleguen Los cambios Ojalá con Valverde Ojalá de nuevo Gol de Haaland Que es lo que le faltaba Sabéis Dos asistencias Son gol Han empezado Las eliminatorias Y Haaland Y Haaland Lleva tres goles Y dos asistencias ¿No? Bueno El partido de antes Ha dado asistencia Haaland Pues no lo sé Tío El gol de Carabajal Creo que dio La asistencia Valverde Y en el otro gol No recuerdo Quien dio la asistencia Pero en este partido Es un gol Y dos asistencias De Haaland En la ida Dos goles Ojo 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 También hay a la presión A Varane Varane que se equivoca Varane acaba de regalar un gol Hijo Varane que haces Hijo No se puede despejar Nunca al centro Tío Nunca se puede despejar Al centro Varane Varane acaba de tener Un error de infantiles Acaba de tener Varane Un error de infantiles ¿Cómo vas a despejar Al centro Estamos haciendo Un partido perfecto Y una eliminatoria Perfecta Hasta que Varane Ha regalado un gol Pero sí que ha regalado Un gol Tío A Morata De encima Morata Bueno Ojalá Mereces un descanso Vale No te cambio por nada En especial Un partidazo Un cambio para que descanse Simplemente Pero Odriozola Está cansado Pero mira Para un partido que juega Voy a dejarlo al chaval Que termine Igual que voy a dejar Que termine a Vinicius Vamos a meter a Otergar en banda Vamos a sacar a Jose Maguar Me queda un cambio Me queda un cambio Me queda un cambio Varane Mira Vete a descansar un poco ¿Vale? Has tenido este fallo Ve a pensar Reflexión en el banquillo Bueno En el vestuario Donde sea Porque no Para no Me responde si es que me ficharía Si es que me suscribo Al canal de Youtube Al canal de Youtube No Al canal de Youtube No Porque si no Tendría que fichar a un jugador Por cada persona Que está ahora mismo Viéndome en directo Porque la mayoría Están suscritos A mi canal de Youtube Bueno Ahora os he equivocado Tampoco vamos a crucificarlo Están haciendo un buen partido Ha hecho una buena eliminatoria En general Pero ese gol Pues no No se Ha regalado Si lo regala Pues se dice Ya está Pero la Juve No ha hecho nada En toda la eliminatoria No ha hecho Absolutamente Nada la Juve En toda la eliminatoria El Cristiano Tiene que estar Negro Tiene que estar Cabreadísimo Vamos a ver Ventancourt Nada, nada, nada Ha salido militado El corte Que aquí militado Pues sí Y de fin Tiro de la Juve Pero ya habéis visto En qué condiciones Ha sido el tiro De la Juve 3-1 6-1 en el global La Juve Facturada para casa El Liverpool Que ojo que se la ha jugado Ojo que se la ha jugado El Liverpool Pasa la eliminatoria Porque había ganado 0-2 Pero ojo 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 Liverpool Y después queda Analítico de Madrid Y Manchester City Que creo que son Creo que son los dos rivales Que van a pasar Ya el Liverpool Si supondría un problema mayor De hecho el Liverpool Fue el equipo Que no se eliminó La pasada temporada No se eliminó Por la regla esta Que existe De que los goles En la prórroga Siguen contando doble No debería ser Pero sí Y Bueno pues Veremos qué pasa El Liverpool Espero que no nos toque El Liverpool Prefiero que no nos toque El Liverpool Porque puede estar ahí La sensación de revanche Y tal Pero no Prefiero que no nos toque El Liverpool Que nos toque otro rival Convocatoria de la selección Mirad tío La cantidad de laterales que hay Grimaldo, Gallá Jordi Alba, Reguilón A Jordi Alba no me lo voy a llevar Por una cuestión de edad Después entre Jordi Alba Reguilón Grimaldo Lo voy a llevar a Grimaldo Y de segundo Quién me llevo tío Reguilón o Gallá Os leo en el chat Mientras voy mirando El resto de posiciones A ver si podemos hacer Algún cambio así Más claro Marco Sorrente Recuerdo que me lo llevé A Koke le recuerdo Partidos interesantes Busquets Quizá dejarlo afuera Sergio Busquets Pues sí, mira Quizá dejarlo afuera Sergio Busquets Si ya no me va a Fabián Es que Fabián Me da pena no llevarlo Fabián tiene un nivel muy alto Y que el Benino también Tío No caben todos No caben todos Está Asensio Que bueno Puede ser un jugador importante Para la selección Yo ya lo vendí en Madrid Pero puede seguir siendo Un jugador importante Aquí Cucurella También está Muchos Muchos Candidatos Más laterales Izquierdos Firpo Bernat Johnny Mucho lateral izquierdo Tío, demasiado Por aquí David Soria Pau López Con mejor valoración Que Aitor Fernández ¿Yo confío en Aitor o qué? Por edad Pau es el mejor Pues por aquí también Está Pacheco Bueno Aitor Eh Me voy a llevar a Pau ¿Vale? Me voy a llevar a Pau Que de cara al futuro Es la mejor opción Guilón, Guilón, Guilón Guilón, Guilón No voy a dejar a Grimaldo Fuera, tío Si Grimaldo ¿Quién habla de Grimaldo En la vida real? Nadie habla de Grimaldo Está jugando una vez Me voy a llevar a Guilón Y a Guilón Y a esta, tío Grimaldo Bueno, Grimaldo Pues ahí está Con sus cosas Y ya está Y Grimaldo Bueno, nada Pues Pues Otro día Otro día Cuando empiecen a caer Guilón Y Guilón Ojo Li Xin Convocado Con la República China Ojo Ahí está Ahí está el tío Pues Viene ya el parón No, tenemos un partido Antes Y después Los dos partidos Para la selección española Son contra Rumanía Y Perú Bueno, no sé Si son No sé si son Las mejores selecciones Para comprobar Nuestro nivel Creo que no ¿Hay rival en el Champions? Debe haber Vamos a mirarlo Resumen No, no quiero ver Resumen Quiero ver Los enfrentamientos No quiero ver Resúmenes, tío Tío, esto de las noticias No vale para nada, tío Pone aquí una de tonterías, tío De verdad Se ha tenido que sortear Ya el partido de cuartos Y no sale ninguna parte Esto de las noticias No vale para nada, tío Qué momento Es lo que digo, tío Tenemos ya rival De cuartos y Champions Y están hablando ahí De tonterías, tío En las noticias ¿Queréis ponerme Quien me ha tocado? Se ha cargado Al Atlético Se ha cargado La Lacha Al Atlético Por goles Fuera de casa Vale Y nos ha tocado Nosotros La Lacha Desde lejos El peor equipo De los cuartos de final Que me puede eliminar Que me puede eliminar Que yo esto lo hablo Siempre Antes de jugarlo Lory Tú ves esto Y dices Joder La Lacha Es el peor equipo Hemos tenido una suerte tremenda La Madrid-Lacha Pues creo que lo vamos a pasar Y de sobra Idol de Manchester City-Manchester-United Hombre El United está muy chetado Puedes apostar por el United Porque el United está Está muy roto, tío Barça-Liverpool Recuerdos de Vietnam Para el Barça Apuesto por el Liverpool Vamos De lejos Y el Chelsea Borges-Dormund Apuesto por el Chelsea Por mi Chelsea Pues Pues ahí estamos Recuerdos de Vietnam Para el Barça Nosotros contra El peor equipo de sorteo Chelsea-Dormund Que creo que es un dolo interesante Y después el Derby de Manchester En cuartos Me gustan los cuartos, tío Me gustan Me gustan los cuartos ¿Crees que Grimaldo Está sobrevalorado en el FIFA? Sí, rotundo A ver Yo no he visto jugar a Grimaldo La verdad Pero Ha jugado en la Liga Mortuosa Y en FIFA Siempre ha estado Muy bien valorado Que esté Grimaldo Mejor valorado Que Gallar O que Greg Yo no he visto jugar a Grimaldo Seguramente sea un buen jugador Pero Es mejor que Gallar Y es mejor que Reynon Por ponerte dos ejemplos De jugadores que acabamos de ver Tampoco creo que sea mejor que Bernal Por fin Ahí está La Champions El año pasado con el Karim Barysen-Jemen Que ha jugado en el Bayern de Muniz Que ha jugado en el Valencia A mí Grimaldo Me parece que está sobrevalorado Pero bueno Esto ya es una opinión mía Me ha puesto a Zinchenko Que está bastante descontento Me ha puesto a Goretzka Que también Y voy a poner a Grimbo Tres cambios Otra de Sasuna Que es penúltimo No deberíamos de liarla ¿No la liamos? Porque a lo que se vio Ya ha marcado un doblete Erling Braut Haaland Lo que nos da otra victoria más en la Liga Tiene que seguir como mínimo Nueve puntos del Barça Y ya nos estamos acercando al final 28 jornadas Quedan 10 Quedan 10 y le saco nueve puntos al Barça Ojo Ojo a eso Estoy muy contento por las oportunidades Que me está brindando Muchas gracias Bien Vamos al parón de selecciones Rumanía y Perú City y United no tocarían en la vida real en el sorteo ¿Qué? Bueno, al margen de que United está en la Europa League Hoy no me van a tocar El caramelito de cuartos Sí, la verdad que sí Me ha tocado el caramelito de cuartos Claramente Cavani te bailó en el Chelsea Sí, Cavani Cavani ojo Cavani ojo Oferta de cesión por Guamangituka No, pero el Manchester City no ¿Qué es esto? Quiero ceder a Guamangituka Pero no lo quiero ceder ni al Arsenal Ni a la Juve Ni al City No, me quiero ceder a Valencia A Valencia, por ejemplo Que el City no va a jugar, tío ¿A qué hay que procederle al City? En fin Selección española ¿Qué hacemos con vosotros? Gaya titular Vale, sí, Gaya titular No voy a entrar a discutir eso Vale, pues Vean Llorente Vamos a convocar a Llorente tiene 85 de ritmo Llorente tiene 85 de ritmo El 11 de la selección podría ser este Podría Y creo que va a ser este Porque a mí o yo al Zaval Es que no me ha convencido de nada En la izquierda Pero nada Otra opción es meter a Asensio de media punta Y o yo al Zaval en la derecha Podríamos probar eso Vamos a probar esa formación Venga Vamos a ver Son partidos amistosos Podemos probar esto Sería un 11 bastante ofensivo también Sería un 11 bastante ofensivo este Asensio con MCO Apoyo defensivo básico Le ponemos que entra el remate Que tenga libertad de movimientos Pero aquí entre Rodri y Tiago Tendrían que ocuparse de defender bastante Voy al Zaval A ver Bajar a defender Ferran No, no Apoyo básico los dos Y a tirar diagonales Bueno, no Es que Yo voy a ver Zaval no es para tirar diagonales Ferran, sí Y el Rodrigo que se queda en el centro Y se desmarque Vale, vamos a probar esto Venga Vamos a probar esto con la selección Me apetece probar esto He visto la selección Y he dicho Pues me apetece probar Y voy a probar esto Porto, 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 Porto Porto es una opción Es un jugador que tiene que estar convocado Quítate la coque He quitado el coque de la convocatoria Coque si no es para salir de titular No creo que es el banquillo Me vaya a aportar demasiado La verdad Vamos a jugar así contra Rumanía Stark Le escribió a Womangituka en alemán ¿Quién le ha dicho Womangituka? ¿Han visto el nivel que está dando Cafu Vázquez? Cafu Kasvázquez Gran jugador Gran jugador Cafu Vázquez Cafu Kasvázquez Está muy bien Lucas, tío Está jugando muy bien Lucas Mejor de lateral que de extremo, creo yo Pero igualmente está bien Está bien, tío Está muy bien Y ahora mismo Para lo que está aportando Asensio A Asensio es Eso es Asensio Pero está No, no, no No Asensio me está dando una pereza tremenda Vinicius Vinicius me cansa ya, tío Que esté llegando todo el rato Que llegue, llegue, llegue ¿Por qué? Y después que, tío Las jugadas de Vinicius No acaban en nada Nunca Nunca Cada vez que tira Es un tiro al córner, tío O es un tiro a la grada Es increíble Tira muy mal El tema de Rodrigo Mira, pues yo creo que el Rodrigo Es el único que le puede hacer competencia Ahora mismo Por ser titular Sinceramente Y veremos cuando vuelva a Asar ¿Cuándo va a volver a Asar? Es que ¿Cuándo va a volver a Asar, tío? ¿Va a volver a Asar algún día? Cuando vuelva va a hacer algo Va a poder jugar tres partidos y lesionarse Va a estar en un buen estado de forma ¿Se le permite competir? No sé No lo sé Pero ahora mismo La delantera titular del Madrid Seguramente sea Lucas Lucas Benzema Rodrigo La del otro día Bueno, más titular Está siendo más titular el Vinicius Pero es que el Vinicius Que no tiene nivel Y Rodrigo Rodrigo sale el otro día Y te mete ese pas a Benzema No Es una maravilla Real Sociedad Atlético de Madrid Pues no sé Supongo que ganará el Atlético La Real se ha caído La Real lleva ocho partidos sin ganar La Real ha sufrido una caída tremenda A ver cuando se levanta Hombre, hoy sería un buen día para levantarse Bueno, te he mostrado que no podemos jugar así, ¿verdad? Te he mostrado que no podemos jugar así Porque, defensivamente, somos un coladero La jugada ahora ha sido buena Rodrigo ha tocado con Ollarzabal Y Ollarzabal ha marcado Ollarzabal no es mal jugador Yo no he dicho que sea mal jugador ni nada Pero no entra en el esquema No entra en el esquema Porque la derecha va a jugar Asensio Y a la izquierda va a jugar Ferran Tiene un jugador al pie cambiado Y Ollarzabal y a la izquierda Pues no Y a la derecha Asensio creo que Parte con ventaja Y después es que es eso Si jugamos con Con Asensio de media punta Sensivamente, pues no nos llega No nos llega porque está Rodri Está Thiago Y estamos defensas Pero Defensivamente somos muy malos, tío Somos muy malos Somos muy malos, tío Me voy a meter a cambiar Voy a esperar a que llegue el descanso Pero Pues se va a seguir ¡Suscríbete!